Noviembre 9 Vemos a demasiados que se deleitan en cuestiones vanas y que parecen estar obsesionados con ellas. Estos charlatanes no se manifiestan en contra de la verdad de forma explícita, pero sí la desprecian como algo demasiado común y ordinario, como algo propio de niños y necios, en lo que a ellos respecta. Un conocer algo más profundo y más elevado. Discrepan de aquello que podría serles de provecho. Sopecemos bien, pues las palabras de Pablo. Dice que evitemos vanas palabrerías, puesto que no suponen más que una sofisticada retórica y unas palabras exquisitas para ensarzar a quienes las pronuncian y mostrar su erudición. Nada de esto debiera aceptarse en la iglesia, sino que es preciso y vital. Dios quiere que su pueblo sea edificado, de tal modo que ha instituido la palabra a tal efecto. Si nuestro objetivo, pues, es la salvación de las personas y que reciban alimento por medio de la doctrina que se le enseña, cualquier otra cosa será un sacrilegio, dado que estaremos pervirtiendo la pureza en el uso de la palabra de Dios. La palabra profanas se contrapone a lo que es santo y consagrado a Dios. Todo lo que es santo implica la magnificación de Dios y enriquece nuestro conocimiento de su majestad, por medio del cual podamos adorarlo. Nos acerca al reino de Dios, nos acerca al reino de los cielos o aleja nuestro sentimiento del mundo y nos lleva a Jesucristo para que se nos ejerte en su cuerpo. Por el contrario, cuando nos sentimos la gloria de Dios, cuando no deseamos someternos a Él, cuando no conocemos las riquezas del reino de los cielos, cuando no nos sentimos atraídos por una vida de servicio a Él con una conciencia pura, cuando no sabemos lo que significa la salvación que compró nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos al mundo y somos profanos. Meditación, las modas y las tendencias van y vienen y el deseo de cualquier cosa nueva siempre es intenso. Los predicadores no están libres de esa tentación. Cuando se predica acerca de un libro que se ha leído y predicado durante miles de años, sentimos la tentación de encontrar algo nuevo que decir y, al buscar eso, caemos en la vana palavería. Elevemos una oración por nuestros predicadores para que se les guarde de esto y nos presenten la plena, pura e intemporal palabra de Dios. Noviembre 9 A pesar de que el pecado aún es una triste y presente realidad en cada una de nuestras vidas, simplemente no se compara con la gracia del Señor Jesucristo. Uno de los temas de estos devocionales es que la fe bíblica nunca requiere que niegues la realidad. Si tienes que darle la espalda a lo que es real y verdadero para obtener así un poco de paz personal y temporal, esto puede hacerte sentir mejor, pero lo que estás ejercitando no es la fe de la Biblia. Este realismo aplica al pecado que aún mora en ti y estás siendo progresivamente erradicado por la poderosa gracia de Dios. Hay una gran tentación en querer negar o al menos minimizar nuestro pecado. Sin embargo, no te estás moviendo en una dirección productiva, espiritualmente hablando, cuando, por argumentos autoexploratorios, haces que tu pecado parezca menos pecaminoso. No proteges el mensaje del Evangelio a negar tus propias luchas rituales y, sin duda, Dios no necesita que defiendas su reputación a través del fíjido. Esto no quiere decir que debes hacer de tu pecado el centro de atención de tu meditación. Es simplemente una negación a la sublime gracia del Evangelio de Jesucristo tratarte a ti mismo como un indigno, un impuro, un gusano espiritual incapaz. No debes meditar en el juicio de Dios. No debes retorcerte ante la idea de su presencia. No debes permitirte a ti mismo pensar si él realmente te ama. No debes verte a ti mismo como alguien indigno de su cuidado. No debes trabajar para estar a la altura de sus expectativas. No debes pensar que él actúa más complaciente contigo cuando obedeces que cuando cometes pecado. No debes rendirte cuando fallas. No tienes que realizar actos de penitencia después de haber fallado ante los ojos de Dios. No debes envidiar el valor de la persona a tu lado como si fuera mejor aceptada por Dios, porque es más madura espiritualmente que tú. Nunca debes huir de Dios por temor al pensar, como se evidencia en el día a día, que él constantemente revela que el pecado aún vive en ti. En lo que debemos meditar cada día es en la absoluta, perfecta y completa obra del Señor Jesucristo. Fue perfecto en su vida, perfecto en su muerte y perfecto en su resurrección. No hay nada que podamos pensar, desear, decir o hacer que pueda en alguna forma añadir sobre el perdón y la aceptación que hemos recibido de parte de Dios en la obra de Cristo. Eres perfecto a los ojos de Dios, porque la perfecta justicia de Jesús ha sido atribuida a tu cuenta espiritual. Eres justo ante Dios incluso en esos momentos que no estás haciendo lo que es justo. Estás a la altura de sus expectativas incluso en esos días cuando sientes que no llegas a esta humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Efesios 4.13 Porque Jesús se mide en tu lugar. Sí, debes reconocer la triste realidad del pecado remanente en ti, pero no debes hacer del pecado tu meditación. Medita en la sublime gracia y celebra ya. Esa sublime gracia ha cambiado completamente tu identidad, tu potencial y tu destino. Para profundizar ese alentado, Gálatas 3. Gracias. Gracias.